Con más de 15.000 seguidores, la web de Meteo Sojuela se ha convertido en nuestra comunidad en un referente a la hora de consultar la meteorología de nuestra región. José Calvo, dentista de profesión, decidió un día poner en su casa de Sojuela una estación meteorológica. Y aprovechando la visita, quedamos con él para que nos la muestre. Buenos días, José. Hola, Elsa, ¿qué tal? José o José, ¿cómo quieres que te llame? José. Bueno, José, pues hemos venido aquí a Sojuela también con José porque, bueno, aparte de ser amigo nuestro, de la casa de nuestra tele, de TVR, José, tú te dedicas, aparte de ser dentista por un lado, te dedicas, no sé por qué, al mundo de la meteorología o, bueno, cuéntanos tus inicios en este mundo con esa web de Meteo Sojuela. Bueno, en realidad la meteorología es una afición que arrastraba ya de muy pequeño. Tampoco el tiempo que hacía, aunque no estuviese en él. ¿Es difícil saber qué tiempo hace? Es difícil. Bueno, yo creo que actualmente los cronósticos cada vez aciertan más. Los modelos tienen unos rangos de predicción a corto plazo muy buenos y, bien, el caso es saber un poco, más o menos, consultar fuentes, porque al fin y al cabo nosotros somos unos consultadores de fuentes. Entonces, los físicos, el personal de AME, son los que realmente se dedican a valorar unos modelos, otros, nos los sirven en bandeja, como quien dice, a los aficionados y un poco ya podemos interpretar desde el punto de vista local. Pues, por ejemplo, en La Rioja, si va a soplar cierzo, si va a llover más o menos, porque tenemos un clima muy concreto en nuestra región. Entonces, ¿difícil? Pues la atmósfera es un caos, ese es el punto de partida. Imprevisible, ¿no? Muchas veces. Entonces, ¿difícil, difícil? Pues a corto plazo menos y cuanto más largo plazo, más. Y aquí, en esta casa que tienes aquí, que cuentas en Sojuela, ¿qué vamos a encontrar dentro? ¿Qué has hecho dentro para...? Bueno, pues tenemos una estación meteorológica montada en el tejado y una webcam en el alféizar de la ventana, con unas vistas a todo el Valle del Ebro. Y dentro está ya el ordenador que se encarga de distribuir los datos a Internet y de interpretar todos los datos que recoge esa estación. Vamos para dentro, ¿no lo enseñas? Vamos a verlo. Este es el ordenador. Cuéntanos, ¿qué nos está contando este ordenador? Cuando vienes tú aquí, ¿qué es lo que miras o qué haces? Vale, pues tenemos en la instalación, está arriba el anemómetro, el pluviómetro, el termómetro, todos esos datos recogidos en la estación de arriba vienen a la consola de la estación e interpretan los datos a través de un programa que sube al ordenador. Aquí podemos ver, pues desde la dirección del viento, las temperaturas, la máxima, la mínima, la evolución de la presión, velocidad, cantidad de lluvia acumulada. Y de aquí del ordenador, a través de Internet, sube a redes sociales, a la web, donde ya se pueden consultar todos estos datos en tiempo real en la página de metosojuela.es. ¿Qué datos tienes? ¿Cuánta gente te sigue y se mete Metosojuela para ver esa previsión? La verdad es que no sigo mucho la cantidad de gente que sigue, pero sí que es muy curioso que cuando el tiempo está muy revuelto, por ejemplo, cuando nieva, los picos de gente que consulta la web y sobre todo las webcams, es muy grande, o cuando hay tormentas, cuando el tiempo está un poco más revuelto, todos tomamos un poquito más de interés. Pero no he mirado a ver cuánta gente realmente consulta la web, pero lo sé, lo sé porque me preguntan mucho acerca del tiempo. Y eso mismo te iba a preguntar porque me estaba contando José detrás de cámara que, claro, uno cuando se dedica a esto, la gente te empieza a conocer y sabía a lo que te dedicas, te hacen preguntas y hasta un poco sospechadas que dices, madre mía, ¿qué cosas te han llegado a preguntar? Pues mira, hay épocas claras, hay épocas de vendimia, me han llamado pacientes a ver si alquilaban o no la vendimiadora, en dependencia de si iba a llover o no, están las bodas, bautizos y comuniones, eso es un clásico, a ver si va a haber tormenta, a ver si montan la tarpa, a ver si no, bueno, también para filmar anuncios en exteriores, pues a ver qué tiempo iban a hacer y muchas cosas. Y cuando te van para estas cosas, ¿tú qué les dices? ¿Les vas a previsión o dices, oye, no me meto en estos jaleos, no vayas el que te diga que va a hacer bueno y luego te caiga una trompa de agua? A ver, yo siempre consulto los modelos que son para mí fiables y se lo pongo tal como yo lo consulto. Mira, el modelo dice esto, pero siempre advierto que la atmósfera es un caos, que puede suceder o no. Pero también, por ejemplo, hay un mercadillo que he montado en Las Norias, que todos los domingos, sobre todo los que hay riesgo de lluvia, me preguntan a ver si llueve, no llueve, a qué hora, porque además no te creas que se quedan en el hecho de si va a llover, no, si va a llover entre las 9 y las 3. O sea, es muy curioso y, no, yo estaría encantado de ayudarles y además también te sirve un poco de filtro para ver si los modelos se acertan o no, para cuando a ti realmente a lo mejor te interesa más el poder ver si eso es así. ¿Cuál es la previsión fiable, fiable, fiable que se puede tener? ¿De aquí a un día, a dos, a tres? Pues generalmente es en tantos porcientos, de uno a dos días casi es el cien por cien y después la probabilidad va disminuyendo en relación a los días. Generalmente una previsión a corto plazo no se hace a más de diez días. Oye, nos vamos ya para acabar a ver la estación de arriba. José, que te decía que íbamos a subir arriba pero que arriba no podemos acceder, bueno, se podría acceder con una escalera. Sí, sí, con una escalera o con un ándamio. Y tenemos ahí esa estación meteorológica que nos decías que constaba de qué. Mira, tenemos la veleta para medir la dirección del viento y el anemómetro que lo que hace es medir la velocidad. Después el pluviómetro que es ese cono negro y después en esa rejilla están integrados los sensores de presión y temperatura. Pues no se me ocurre otra pregunta mejor para despedirnos con José Calvo que decir, ¿qué tiempo nos espera estos días? Pues primavera adelantada. Yo soy muy de invierno, yo soy muy de frío y soy muy de nieve, pero me temo que tenemos altas presiones, estabilidad en capas altas, anticiclón muy potente. Estos anticiclones invernales son muy duraderos, así que 7 o 10 días de buen tiempo, cielos poco nubosos, las temperaturas muy altas para la época se pueden superar algún día hasta los 20 grados. Y lo único que tendremos que tener en cuenta en nuestra comunidad es que como estamos en un valle, pues esas nieblas matinales que a veces aparecen, que persisten, pero que en general creo que van a tener tendencia a levantar y la temperatura de lo valle a lo mejor un poquito más fresca que en montaña. ¿Y llegará frío otra vez este año o no? Yo creo que por estadística, aunque la primavera se adelante, después siempre hay una vuelta al invierno, un último coletazo invernal, unas últimas nevadas y pues si se cumplen las estadísticas todavía veremos algo de nieve. José, ha sido un placer estar contigo y conocer tu labor a margen de tu trabajo, que no tiene nada que ver, tu pasión podríamos decir. Pues gracias a vosotros por la visita. Nos vamos, gracias. Gracias.